Y aquí estamos ya en Padres en Apuros, quédate en casa con TM y vamos a abordar el tema de las niñeras y para eso tengo a mi invitada, ella es Marcela Fernández Montoya de Bambinos Niñeras Especializadas a quien saludamos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien, contentos de tenerte aquí y compartir entonces contigo este tema del día, un tema donde como padres a veces quisiéramos y deseamos estar 100% con nuestros hijos, pero llegan las ocupaciones, llegan las diferentes obligaciones y llega el dilema donde bueno, uno dice, bueno, o jardín o niñera. ¿Por qué Marcela irnos por las niñeras? Bueno, yo creo que las dos cosas no son excluyentes, yo creo que las niñeras son un excelente acompañamiento desde el momento de nacimiento de los niños, no necesariamente hay que esperar hasta el jardín para tener una. Y son un acompañamiento correcto porque en muchas de las ocasiones necesitamos alguien que logre empatía con los niños, que sea experto en hacer actividades, temas de recreación y que no sea simplemente alguien que los cuide en modo observación, que sea un cuidado mucho más activo en términos de lo que esperamos para nuestros hijos. O sea, una niñera puede estar acompañándonos a nosotros, acompañando a nuestros hijos desde el primer día de nacido o incluso desde antes. Claro que sí, claro que sí, incluso desde antes el objetivo es que antes de tener a nuestros hijos con una nana, con una niñera, podamos explorar su comportamiento, podamos explorar que esa nana o esa bambina, como la denominamos nosotros, se acomode a nuestra familia porque todos los hogares son muy diferentes. Entonces, lo ideal es explorar antes con la niñera, de colocarla con nuestros hijos, incluso son nuestros hijos quienes terminan eligiendo la niñera. A veces nosotros no tenemos como tanta empatía con ellos, pero los niños la aman, entonces son ellos quienes terminan eligiendo su propia niñera. Marce, viene un dilema también, uno como padre, porque es entregarle el hijo a alguien que uno no conoce. ¿Cómo hacen entonces ustedes, cómo hacen las niñeras para ganarse la confianza y que haya una compenetración con los hijos? Bueno, en general nosotros lo que hacemos es un proceso de selección muy riguroso, tenemos niñeras con mucha experiencia y formación al respecto, todas en su mayoría tienen estudios en cuidados de la primera infancia y por lo general los padres no se acomodan siempre con la primera niñera, casi siempre entregamos dos o tres opciones para que validen cuál es la persona que más puede acoplarse a su hogar, ese es el ideal. Exacto, muchas veces en Estados Unidos usan las babysitters, donde son conocidas chicas, conocidas que se prestan como para estar con los niños acompañándole. Pero ya en este caso que tenemos niñeras más preparadas, cuéntanos, ¿cómo están preparadas? ¿Qué podemos encontrar en las niñeras, en las bambinas? ¿Aló, Marce? Bueno, las bambinas son en su mayoría... Hola, ¿me escuchas? Sí. Las bambinas en su mayoría tienen técnicas en cuidado de la primera infancia, todas tienen cursos de primeros auxilios y nosotros realizamos unas formaciones mensuales acompañados de personal completamente formado, entonces hacemos campañas de psicología de apoyo al apoyo para que las bambinas estén entrenadas en este cuidado, tenemos temas de primeros auxilios, cuidado de la primera infancia, recreación, estimulación, hacemos formaciones mensuales para asegurar que las chicas siempre van a la vanguardia de lo que necesitan los hogares. Genial. Genial. Marce, ¿y cómo han hecho ustedes en esta época de cuarentena? Ya que la niñera debe estar en el hogar haciendo un acompañamiento presencial, ¿cómo han hecho ustedes en estas circunstancias? Ah, bueno, esto ha sido todo un reto porque inicialmente nuestras bambinas tenían que desplazarse a los hogares y con todo este tema de la cuarentena no es posible realizarlo por el riesgo que empieza para ellas y también para los hogares. Entonces, empecé con niñeras contando cuentos a cualquier niño. Todo lo que nos escribiera, incluso lo pueden hacer en este momento a través de nuestras redes, nos pueden escribir y nosotros nos contactamos con la familia, llamamos a los niños y les contamos el cuento. Las familias empezaron a decir que les encantaba como este tipo de cosas, entonces estamos migrando a lo virtual y nuestras bambinas están dando clases virtuales de yoga, de manualidades, de pintura. Entonces, nos migramos hacia la virtualidad teniendo en cuenta todo lo que nos está pasando en este momento con el virus. No nos hemos visto muy afectados en realidad. Bueno, Marcela, yo quiero aprovechar entonces que estamos también a través de una virtualidad para que tú nos muestres un poquito, una pequeña muestrica en cuanto a alguna actividad que ustedes proponen ya a manera virtual. ¿Qué podemos entonces hacer? Bueno, espero que las bambinas que me están viendo se sientan orgullosas de mí. Voy a hacer una actividad muy sencilla. Hoy es el Día de la Salud, es el momento para expresar todo lo que queremos decirle a los médicos y a las enfermeras. Entonces, vamos a hacer un gorrito sencillo como enfermera. Esto que estamos haciendo solo requiere dos cosas, tener una hoja blanca de papel y tener un marcador. Entonces, arrancamos de una vez a hacer el gorrito. De una, manos a la obra, o mejor dicho, manos al papel. Listo, entonces tenemos esta hoja de papel. Lo que vamos a hacer con esta hoja de papel es doblarla a la mitad. Después de que la tengamos doblada a la mitad, lo que vamos a hacer es doblarla nuevamente a la mitad. Que nos quede de esta manera, como si la hoja estuviese doblada en cuatro. Luego vamos a abrir la mitad de la hoja y va a parte superior más o menos de tres. Nos quedará así el papel. Lo que vamos a hacer ahora es voltear la hoja para que esta parte nos quede hacia abajo y vamos a traer las dos esquinas de la hoja hacia el centro. Nos va a quedar de esta manera. Acá se ven los doblecitos. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la punta superior y la vamos a llevar hacia la esquina. Que nos quede esta partecita de acá. Y lo mismo vamos a hacer con este lado de la hoja. Muy bien, muy bien. Nos va a quedar así. Luego vamos a coger la parte que colocamos acá abajo y la vamos... Sí. La parte que tenemos acá abajo la vamos a doblar hacia arriba. Y vamos a dibujar en esta parte de la mitad una crucecita como la que tienen las enfermeras en los hospitales. Con marcador rojo, con lápices rojos, con lo que ustedes quieran. Y luego vamos a abrir el gorrito y vamos a tener una especie de gorrito de enfermera para que los niños hagan hoy ese honor a los médicos y a las enfermeras que nos están cuidando tanto en esta situación. Es algo muy sencillo y es usualmente algunas de las cosas que hacemos con los niños en las videollamadas que estamos haciendo en este momento con ellos. Muy bien, yo por aquí ya estoy terminando el mío. Debo admitir que me perdí en un pedacito de la manualidad, entonces tuve que hacerlo como a mi modo. ¿Dónde volvemos? Yo me perdí de otra manera. Muy bien, pero ahí vemos qué bonito. Renjifo lo hizo exactico. A ver, Andrés, muestre, muestre. No es verdad porque lo hizo un gorro, sino que fue como una camisa. No, no. Porque ¿dónde está la otra parte? Póngaselo, pues yo veo a ver cómo es. No, señora, es que esto es televisión y uno muestra dependiendo del ángulo. Lo de la cámara, de la necesidad de que hagan bien con los televidentes. Sí, señora, usted que ni siquiera lo dobló. Muestre, no le dé pena. Tranquilo, que aquí voy. ¿Qué es usted? No hizo nada, nada, lo mismo que Juan Pablo. No, señora, hay que respetar a los televidentes. La manualidad bien hecha. Muchas gracias. Lo hice. Sí ves, sí ves. Muy bien, muy bien, muy bien. Homenaje a la salud y a todos sus médicos y enfermeros. Juan Pablo Acano, por esa iniciativa, me gustó la manualidad de hoy. No, la manualidad, pues entonces gracias a nuestra invitada, a Marcela. Marcela, ya para despedirnos, entonces, ¿dónde podemos encontrar información? ¿Y por qué entonces recomendar tener una niñera en casa? Bueno, entonces, información, bajo cuidado integral. Estamos también en Facebook como Bambinos, Niñeras Especializadas. Es importante tener una niñera porque a veces necesitamos ayuda en estos momentos en que todos estamos en casa, con teletrabajo, con labores del hogar y adicional a eso con los pequeños. Creo que es un momento especial para tener un acompañamiento por parte de una niñera. Es un momento especial para que los niños aumenten su creatividad y su imaginación en este momento que no es tan sencillo. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Y ahí vemos que aún en esta época de cuarentena sí se puede tener esa ayuda ya de manera virtual. Entonces, hasta luego, Marcela, hasta una próxima oportunidad que ya podamos entonces luego tenerte en nuestro set de manera presencial. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. A ti, que esté muy bien, muchos éxitos. Y quiero hacerles una invitación a todos ustedes que están muy pendientes de nuestra señal en Telemedellín, porque también tenemos radio. Entonces, quiero invitarles a que ustedes cojan sus teléfonos y se descarguen esta aplicación. Telemedellín Radio. En Telemedellín Radio, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana, se están llevando a cabo unas lecturas polifónicas, una iniciativa del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, donde están contando cuentos. Y a mí esto de los cuentos me encanta, porque las historias nos generan emociones, las historias nos conectan. Y más en esta época que necesitamos de buenos mensajes, de buenas enseñanzas. Entonces, nada mejor como compartir cuentos e historias. Entonces, ahí está la invitación para que descarguen la aplicación de Telemedellín Radio o también se metan a nuestra página www.telemedellín.tv y ahí encontrarán el iconito de unos audífonos y esa es la señal de Telemedellín Radio para que estén muy pendientes de la programación y de estos cuentos los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana. Así que, para darles un abrebocas, pues yo les voy a contar un cuento. Este cuento es un cuento de buenas noches y conozcamos al lautista de Hamelin. ¿Ya están listos para dormir? ¡Perfecto! Vamos a leer un cuento. Para hoy tenemos El Flautista de Hamelin. Había una vez una ciudad llamada Hamelin, en la que sus ciudadanos no podían estar en paz a causa de una terrible invasión de ratones. Estaban en los graneros, en la calle, en las casas e incluso dentro de las cunas. El alcalde había intentado ahuyentarlos de todas las maneras posibles, pero no lo había conseguido y los habitantes ya estaban desesperados. Un día llegó a la ciudad un hombre de aspecto extraño con una flauta en la mano que se presentó diciendo Yo le traigo soluciones si me da una recompensa. Me llevaré a los ratones más pronto de lo que piensa. El alcalde, que habría dado lo que fuera por librarse de los roedores, aceptó inmediatamente. De acuerdo, acepto el trato. Si los ratones ahuyentas, te daremos recompensa. El flautista descendió y entonces fue hasta la plaza y comenzó a tocar su mágico instrumento. Piensen cómo sonaría la flauta. Frente a los ojos sorprendidos de los habitantes, hordas de roedores hipnotizados salieron de todos los rincones siguiendo la dulce música. Abandonaron la ciudad y se arrojaron al río. Por fin, los ratones se fueron de Jamelín. Cuando llegó el momento de recompensar al flautista, como se había acordado, el alcalde y los ciudadanos presentaron mil excusas. Entonces, indignado, el flautista salió a la calle y entonó otra melodía. Esta vez fueron los niños los que acudieron y los siguieron fuera de las murallas de la ciudad. Solo se salvó uno, que se había quedado atrás porque no había sido lo bastante rápido para alcanzar a los demás. A la mañana siguiente, el pequeño decidió ir a buscar a sus amigos y se dirigió hacia el bosque. Para sentirse acompañado por el camino, iba tocando la flauta que se había hecho con un trocito de madera. Cuando oyó una melodía que parecía el eco de la suya, la siguió y la descubrió en una gruta donde se encontraba el flautista con los demás niños. El niño le pidió al flautista que llevase a todos sus amigos a sus casas. Entonces, el músico, que en el fondo tenía un buen corazón, decidió regalarle su flauta mágica al pequeño para que él guíe a sus amigos hasta Jamelín. Al ritmo de la alegre música de la flauta, los niños siguieron a su valiente amigo hasta la ciudad. Cuando los padres vieron a sus hijos, dieron saltos de alegría. Incluso el alcalde, que también era papá. Y arrepentidos de su mal proceder, buscaron al flautista para disculparse y darle su merecida recompensa. Este cuento nos enseña a cumplir con nuestra palabra. Hay donde le incumplamos una promesa a nuestros hijos. Por eso es mejor que tu sí sea así y que tu no sea no. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!